Estamos por aquí en los estudios de Radio 3 Acabamos de llegar hace un rato aquí en Madrid Vamos a tocar en un ratico ya Estamos ajustando todos los aspectos técnicos Vamos a estar tocando en unas horitas Va a haber un chequeo de líneas Vamos a chequear los sonidos, luces Y pues ya estamos dejando listo todo el backline Gracias a Gerardo nos está ayudando por acá Vamos a ver qué tal sale todo Porque esto está buenísimo Telebeat en Madrid Caminando sin destino Me dirijo a otro lugar Y el mapa del recorrido Entre mis miedos está Por paso doy un respiro Por respiro un vendaval Huellas de un pueblo escondido Que parece despertar Y seguiré los doce vientos Para poder volver a comenzar Descubriré mi propio cielo Hola amigos, estamos rumbo a Valencia Ya pasó nuestro show Enjoys la Valle en Madrid Estuvo muy muy chévere Junto a Cycle Con un montón de gente Estuvo muy brutal Hoy es nuestro segundo show en Valencia Estamos rumbo a la ciudad Ya esta noche vamos a tocar con Dorian En la sala... Moon Así que vamos rumbo allá Vamos en carretera Todo muy lindo Gracias a Idartes también Saludos a la gente Idartes Muchas gracias por todo Estamos acá Gracias a ustedes Para dejar mi cuerpo descansar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!